Bueno, 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 venga Eh, aquí estamos de nuevo con Warhammer Quest Ya nos quedan menos misiones para acabar 21 Horacas Y vamos a intentar, eh, eh, bueno Ladrón de la Eternidad Ahí estamos, venga, pues ya tenemos dos al máximo Así que, a ver si antes de terminar el juego somos capaces de subir el nivel los otros Ya sabéis, los ponemos orientados para entrar y Finalizamos turno y entramos Vale Efectivamente suena Suena a lo que suena A que hay que correr Uy, que hay que correr mucho Así que esta vez no vamos a guardar No vamos a guardar orden Eh, no sé Es decir, es físicamente imposible Que lleguemos Es físicamente imposible que lleguemos al final de la mazmorra Así de claro, vamos Pero bueno Si tú dices lo que dices, pues ya está Eh, no sé Me queda un poco rayado Aunque tenemos dos turnos restantes Porque ahora la mazmorra se cae Pero bueno Es un poco Paranoia me parece a mí Voy a arriesgarme No, no, es que tiene 110 de vida Es que no, es que ya os digo que es imposible Moriremos No sé qué ocurre En fin Nada, vamos a ver qué ocurre Veis, ahora tenemos otros dos restantes No entiendo No sé qué ocurre Pero bueno, venga Vale Digo yo que serán dos turnos Moviéndonos del mismo sitio La verdad Pero bueno Bueno, nos moveremos Y a ver qué tal Ya os digo Si estoy muy callado en esta mazmorra Es porque me han dejado un poco De aquella manera ¿Sabes? Es decir, eso de que Vale Bueno Pues vamos a aventurarnos a Otra vez dos turnos No entiendo No sé qué ocurre Creo que le ha ido bien No sé Por si acaso Bueno, vamos a jugar normal No vamos a rayarnos Vamos a jugar normal En esta mazmorra Estamos haciendo las cosas Regular Porque No sé No sé No sé No sé qué ocurre Nos ha dicho algo De que avancemos Dos turnos sin estar quietos Pues no sé Pues no sé La verdad No sé No sé qué ocurre Vamos a intentar matar ahora A la araña esta Vale Y bueno Vamos a A ver si el mazo puede tirar algo Y vamos a movernos Nos vamos a mover ya No sé No sé Venga A ver Vamos a entrar Sí Ya os digo Que siempre me gusta Estar estructurado Antes de poder entrar Pero No sé Qué está pasando Así que No dejaremos De avanzar Siempre Vale La cámara está rodeada De fuego Fundido Vale Bueno Pues Vale Vamos a poner El personal Preparado Para Dar Manteca Aquí Lo voy a dejar aquí Para que no pasen Vale Cambiamos de personaje Para Intentar un golpe mortal Perfecto Y vamos a ver Si por lo menos Acabamos con Este Muy bien Vale No hay ningún arquero Ni nada Vale Intentamos atacar A ver que nos apetezca Y ahora Vamos a ver Si tenemos Saeta Y la tiramos Aquí Perfecto Pues Bueno Volvemos a tener Dos turnos Sigo sin entender Que ocurre Aquí Vale Está fijado Y ese está fijado Vale Pues entonces No hay problema Porque Tenemos que atacar Por narices Ah Este es de arriba Vale Eh Voy a gastar Flechas Aquí Y voy a ver Si tengo Saeta Y la tiro Donde pueda Darle A más Pero bueno Voy a matar Aquí a este Finalizamos turno Vale Ya no tenemos Fijados a ninguno Así que bueno Vamos a A ver Vamos a intentar Matar a este Voy a utilizar La flecha Para abrir El hueco Si puede ser Y Avanzamos Con el bárbaro Aquí tenemos Una triple posibilidad De ataque Vamos a ver Si hacemos Un golpe mortal Con 22 No No pasa nada Voy a atacar Al chamán Mejor Para que no nos Inhabilite A ningún personaje Como ha ocurrido Antes Vale Pues nada Eh Avanzamos Perfecto Pues tiene pinta De que esto Está ya Finikitai Vamos a atacar Primero a este Vale Y ahora vamos a Vale Un par de flechas Perfecto Hemos ganado No entiendo Que ha ocurrido Con la tontería De los turnos Pero Eh Pero bueno Eso es así Amigos Y Nada Perfecto 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 Una Marmorra más Una misión más Una misión menos Para terminar Con el juego Aquí está Es que es Carme las heridas Maximas del portador Y el objeto Eh Bueno Vale Estupendillo Diez Volvemos aquí Tenemos dos mil Necesitaríamos treinta mil Para subir a los dos Que nos quedan Pero Eh Veo que es complicado Entrecambio las heridas Máximas del portador Y el objeto No sé No sé No sé No quiero probar Cosas raras Voy a vender Y ya está Vale Pues vamos a poner La esfera de fuego Con Por ejemplo Con este Vale Ahora Bueno Y poco más Ya está Vamos a ver Comprar Vale Pues nada amigos Esto es todo Y Eh Más adelante Terminaremos con las Tres misiones Que nos quedan Solo tres Y acabamos con Warhammer Quest Nos vemos